Pregunta David González de JM Deportes ¿Cómo se encuentra el equipo físicamente después de no tener partido la semana anterior y enfrentar mañana a Águilas Doradas? Bien, la verdad que bastante bien, estos días han servido de mucha preparación para este partido Sabemos de que va a ser difícil, de que estos días han servido precisamente para eso para corregir detalles, para preparar esa parte física de la mejor manera ya que va a ser un partido muy intenso, con un equipo muy difícil entonces la verdad que nos encontramos bastante bien Pregunta Julián Londoño de Rayo Deportes Colombia Sabemos que Águilas Doradas se dificulta encontrar los goles en los primeros minutos de juego ¿Cómo pueden aprovechar esa ventaja? Bueno, pues quizás sí somos efectivos a la hora de definir Pienso que podemos sacar una gran ventaja, como tú dices, en esos primeros minutos pero bueno, el partido dura 90 minutos y sabemos que en cualquier tramo del partido podemos hacer daño y tenemos que ser inteligentes y no dejarnos llevar para que de pronto dejemos espacios por buscar ese resultado rápido y nos puedan hacer daño Pregunta Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte En los últimos partidos como local, a la América le ha costado definir ¿Qué puede estar faltando para finiquetar las jugadas? ¿Tranquilidad a la hora de definir o qué podría ser? Pues sin ninguna duda que esa efectividad, la efectividad a la hora de convertir pero como te digo, los partidos duran 90 minutos y bueno, tenemos que ser un poco más pacientes y inteligentes en saber de que tenemos que manejar el partido bien y que en cualquier oportunidad se nos pueda dar el gol Pregunta Alejandro Tavera de América en la Red ¿Qué se ha estudiado hasta el momento de Águilas, el próximo rival? ¿Y cuál va a ser la clave para ganarle a este equipo que también está en la parte alta de la tabla? Bueno, es un equipo que primeramente juega bien al fútbol tiene jugadores que se asocian de la mejor manera y al igual pienso que es uno de los equipos más intensos en estos momentos del campeonato que a la hora que no tienen el balón tratan de presionar, de quitar el balón rápido entonces, bueno, pienso que es un rival de mucho respeto, de tener cuidado lo hemos visto bien y bueno, como te digo, es ser inteligente es saber las virtudes de ellos y también sus falencias que por ahí lo hemos visto, lo hemos trabajado y pienso que por ahí les podemos hacer daño Pregunta Jeremy Camacho del medio Oqueola ¿Cómo se sienten tan los buenos juegos que vienen realizando? ¿Y cuál es el balance del rendimiento en esta temporada hasta el momento? No, nos sentimos bien yo pienso que a lo largo del campeonato por más de que quizás estos últimos partidos no se ha sumado como queríamos pero bueno, hemos sumado sabemos de que los equipos también nos estudian también ven todo el trabajo que estamos realizando y quizás por ahí con el pasar de los partidos pues se va siendo un poco más difícil porque todos los equipos le quieren ganar a América nos han visto, nos conocen pero bueno, sabemos que es seguir trabajando y ser más efectivos a la hora de finir Pregunta Michel Riascos de Noticinco ¿Cómo se encuentra mentalmente el equipo y cómo han trabajado para volver a ser efectivos en el último cuarto ofensivo? El trabajo, el trabajo del día a día de los trabajos que hacemos con los profes pues pienso que se va corrigiendo se va mejorando esa efectividad pero bueno, sin ninguna duda que podemos hacer una cosa acá pero en el terreno de juego en los partidos tenemos que concretarlo Listo, gracias Juan Camilo Gracias Damos inicio a la rueda de prensa previo al encuentro ante Águilas Doradas Pregunta David González de JM Deportes ¿Cómo se encuentra el equipo físicamente después de no tener partido esta semana anterior y enfrentar mañana a Águilas Doradas? Hola, buenas tardes Bueno, sí creo que esta semana nos ayudó mucho para recuperarnos de la mejor manera y afrontar ese partido que es muy importante para nosotros de la mejor manera Pregunta Julián Londoño de Rayo Deportes Colombia Sabemos que a Águilas Doradas se le dificulta encontrar los goles en los primeros minutos de juego ¿Cómo pueden aprovechar esa ventaja? Bueno, por ahí nosotros, tanto de local como de visitante los primeros 15 o 20 minutos tratamos de de concretar la primera salimos siempre a atacar, a buscar el gol esperemos que mañana se nos dé porque hemos tenido por ahí un poco dificultades de marcar en el primer tiempo y tanto acá como de local como de visitante los equipos se nos meten atrás y bueno por eso se nos está haciendo difícil concretar Pregunta Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte En los últimos partidos de local América le ha costado definir ¿Qué puede estar faltando para finiquitar las jugadas? ¿Tranquilidad a la hora de definir? ¿O qué podría ser? Bueno, sí, como te dije creo que en el primer tiempo no hemos encontrado esa eficacia ese último ahí no hemos podido concretar los goles y en el segundo tiempo se nos hace difícil porque los equipos se nos encierran pero bueno creo que con ese descanso el equipo creo que está muy bien físicamente y trataremos de buscar el gol en el primer tiempo Pregunta Alejandro Tavera de América en la Red ¿Qué se ha estudiado de Águilas próximo rival? ¿Y cuál va a ser la clave para ganarle a este equipo que también está en la parte alta de la tabla? Sabemos que Águila es uno de los equipos que mejor juega en el fútbol colombiano ¿no? Sabemos el profe Lucas y su asistente Alexi saben de fútbol y creo que va a ser un buen compromiso y mañana se hará un buen espectáculo porque creo que los dos equipos tanto a América como a Águilas les gusta mucho la pelota y bueno creo que va a ser un lindo espectáculo Pregunta Jeremy Camacho del medio Oh, qué bola ¿Cómo se sienten tras los juegos que han venido realizando y cuál es el balance del rendimiento hasta ahora de la temporada para ustedes? No creo que es un balance positivo hemos sacado unos buenos resultados de local y se viene haciendo un buen trabajo el equipo está unido el cuerpo técnico está haciendo un excelente trabajo el preparador físico siempre trata de mantener el equipo en muy buena forma física y bueno creo que ese es el balance ¿no? que el equipo no hay muchos lesionados que el equipo está rindiendo y el jugador que inicia a competir creo que está haciendo las cosas de la mejor manera Pregunta Michelle Riascos de Noticinco ¿Cómo se encuentra mentalmente el equipo y cómo han trabajado para volver a ser efectivos en el último cuarto ofensivo? El equipo está 100% comprometido más que todo y está mentalizado en mañana sacar los tres puntos porque va a ser muy fundamental para mantenernos ahí en esos primeros lugares y bueno creo que esta semana como lo había dicho nos ha ayudado mucho a trabajar las cositas que nos hacen falta y bueno creo que mañana se harán por decir así los goles Gracias Brian Gracias a usted Continuamos con nuestro director técnico Alexandre Guimaraes Pregunta Alejandro Tavera de América en la Red Profe se vienen partidos muy seguidos y entre rivales bastante complejos ¿Veremos rotación en la nómina pensando en el desgaste físico? Bueno la posible rotación creo que se dará mucho más después del partido de nacional ¿Verdad? O sea jugaremos mañana tendríamos cinco días en los cuales ya hemos comprobado que los jugadores están recuperados pero después de nacional sí está claro que vamos a tener que ir rotando los jugadores y vamos a estamos llegando a esa situación con el plantel como habíamos estado planificando por suerte con el plantel prácticamente sano sacando el tema de John García Pregunta Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes Tuluá se viene un rival difícil que está en lo alto de la tabla ¿Cuál es la disposición técnica para afrontar este compromiso? Sí es un rival que está haciendo un buen torneo que llega a jugar a intentar hacer su juego donde juegue nosotros tenemos que hacer lo nuestro y poner lo nuestro que también nos ha ido muy bien así que creo que va a ser un lindo partido Pregunta Christian Cuellar de Órbita Escarlata vimos una disminución en el ritmo y el juego del equipo al enfrentar a Santa Fe después de una larga para contra este rival ¿Puede que pueda repetir igual o que puede pasar? Me parece que puede ser van a ser dos partidos muy diferentes por las propuestas de acuerdo a las necesidades que tenía nuestro rival anterior y el que recibiremos mañana así que lo que importa acá es estar nosotros preparados y estamos preparados Pregunta Óscar Cucayta de Empírico 100% ¿Cuál es la búsqueda de Alexandre Guimaraes para que el equipo no pierda profundidad y sobre todo las formas correctas porque justamente cuando Carlos Darwin sale se ve una América más con ganas que con orden? Yo no creo que que hayamos perdido el orden cuando salió Darwin o no jugó Darwin hemos sido por A o por B en estos partidos un poco menos contundentes que los juegos anteriores Pregunta Julián Londoño de Rayo Deportes Colombia ¿Qué análisis tiene de Águilas Doradas y cuál es la zona en la que más se entrenó durante la semana? Nosotros prácticamente la semana que tuvimos de preparación fue haciendo énfasis en mejorar lo nuestro ayer y antayer algunos apuntes tácticos sobre situaciones de rival pero está claro que nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros Pregunta Alejandro Muñoz de Unidad de Escarlata ¿Se viene una seguidilla importante de juegos que de seguro hará el mayor número de jugadores en su uso? ¿Se podría venir el debut de jugador como Juan David Nazarit jugador que viene demostrando carácter con la selección Valle? Bueno el tema de los jugadores jóvenes es como lo hemos estado manifestando en todas estas conferencias anteriores tienen que esperar su momento y prepararse para cuando ese momento llegue como le pasó a Esprilla así que a nosotros nos agrada mucho es un jugador joven que nosotros tenemos mucha fe en el caso de Nasa pero tiene que esperar su momento Pregunta Michelle Riasco de Noticinco ¿Cómo contrarrestar el buen juego de Águilas Doradas y obtener los tres puntos que lo devuelvan a la cima del campeonato? Imponiendo lo nuestro por eso he estado sosteniendo acá en estos días que nosotros primero que va a ser un buen partido me parece que va a ser un lindo partido en donde cada quien va a querer imponer su juego y a partir de ahí a partir de esa imposición quien pueda ser más contundente Pregunta Rafael Ortiz del Supercombo del Deporte Salvo a la equidad ningún rival le ha marcado la América en el Pascual Guerrero ¿En dónde ha estado la clave para ser tan fuentes en defensa? En un compromiso colectivo de todo el equipo en el aspecto defensivo en el en el buen en las situaciones donde se ha visto involucrado Diego también no ha estado muy bien así que debemos mantener eso debemos mantener este compromiso colectivo defensivo para hacer que acá en el Pascual nosotros seamos hagamos una muralla ahí listo profe muchas gracias bueno